Desde que llegaste a mi corazón Desde que trataste de estar mejor Ya no tengo tiempo de respirar Estaremos juntos de aquí y allá No te preocupes Me tiene ganas Que el tiempo pasa No quiere nada No quiere nada Esta historia tiene solo un final Estaremos juntos de aquí y allá Ya no tengas miedo, tu amor está Un día de esto volverá a amar No te preocupes Me tiene ganas Que el tiempo pasa No quiere nada No quiere nada No te preocupes No te preocupes Me tiene ganas Que el tiempo pasa No quiere nada 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 Gracias.